Telemax presenta ¡Suscríbete! Muchas calificaciones y poquito cocinar estamos últimamente Están en periodo de exámenes, pero también están en periodo de recibir nuevos alumnos, ¿no? Claro que sí, en agosto, en agosto vamos a comenzar, a finales de agosto comenzamos con dos nuevos grupos Un grupo escolarizado y un grupo sabatino también, para la gente que trabaja durante toda la semana, quiere estudiar Entonces tenemos este horario para ellos Platícanos de ese grupo sabatino, que muchos seguramente, yo estudié por ejemplo en sábado intensivo la carrera Platícanos, ¿cómo es? ¿de qué horarios? ¿cómo son las materias? ¿se llevan las mismas clases entre semana en un concentrado? Por supuesto, sí, es una cosa que toda la gente pregunta cuando viene al campus Vamos a ver lo mismo que es lo que ven en el horario escolarizado Por supuesto, es un horario, realmente es un horario extenso Es de 7 de la mañana a 5 de la tarde Donde van a trabajar desde las teorías hasta las prácticas también Ok, de 7 de la mañana a 5 de la tarde A 5 de la tarde ¿Y en cuánto tiempo termina la carrera? Igualmente son 3 años Perfecto, bueno, ahorita me sigues platicando Claro, de eso De eso, por lo pronto hay que presentar los ingredientes Yo veo por aquí, pocos, pero muy coloridos Y creo que van a estar muestrosos el platillo ¿Qué vamos a preparar? Es un plato, realmente es un plato sencillo Es un plato que se puede preparar en cualquier casa Es un plato, realmente tampoco es muy caro Es un plato económico Es un filete de cerdo, solomillo de cerdo Como se le llama Normalmente la gente se empieza a que Vamos a probar, vamos a hacer un filete de cabrería Pues a lo mejor el costo realza mucho Pues vamos a trabajar un poquito lo que es un filete de cerdo Que es muy sabroso y muy jugoso también Vamos a hacer un filete de cerdo a la pimienta A la pimienta Para la pimienta, para la salsa a la pimienta Vamos a ocupar pimienta negra Que no esté muy molida Vamos a ocupar crema Vamos a ocupar salsa perrins Y sal y pimienta, no más Y vamos a flambear con un poquito de licor Con un poquito de licor que puede ser entre brandy Aquí le pueden poner vacanora O le pueden poner también un poquito de licor de mora Este es brandy Esto es licor de mora Licor de mora Licor de mora, así es Un tipo de añejo Se me hizo agua la boca Se están riendo porque enfrente Tengo el staff que se dio cuenta cuando tragué saliva La calabaza, los champiñones Y el tomate cherry Eso va a ser para la guarnición La guarnición Así es Pues creo que es un platillo muy sencillo Sencillo, rápido y muy sabroso también ¿Qué te parece si antes de continuar con la preparación Vamos con el tip de nutrición Ya está lista Victoria Salazar Hola, buen día Soy Victoria Salazar Estamos dedicando esta semana a los papás Y hoy hablaremos del examen neurológico Y del cáncer colorectal Un factor de riesgo para cáncer de próstata Es ser mayor de 50 años También lo es el tener familiares de primer grado Con esta enfermedad Si hay antecedente familiar deben revisarse a partir de los 40 años Cáncer colorectal Se trata de un padecimiento que se presenta más frecuentemente en hombres Un factor de riesgo es tener familiares de primer grado con esta enfermedad Igualmente lo son el ser mayores de 50 años El tabaquismo y la obesidad Se lleva a cabo una colonoscopía para detectar alguna alteración o pólipo De encontrarse un problema, el médico decide la frecuencia de este chequeo Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida Le quiero hacer una recomendación Se trata de Frutería Las Gueritas Recuerde visitarlas en Rebeco y Maza de Juárez En la Colonia Miguel Hidalgo Frutería Las Gueritas los espera Con una excelente atención La mejor fruta y verdura de la ciudad Obviamente es de Comestibles Maldonado Una empresa que provea mayoristas Como Frutería Las Gueritas Y Frutería Las Gueritas le provee a usted Venta al menudeo De cualquier fruta y verdura toda De excelente calidad Rebeco, Maza de Juárez en la Colonia Miguel Hidalgo Estamos calentando un sartén Veo uno que es antiadherente Es importante para el tema del filete Para que no se nos pegue Siempre con un sartén de teflón antiadherente Un buen chorro de aceite de oliva Tiene que sellar Es importante la técnica de sellado Para que los poros se cierren Para que no saque el jugo Y para que la carne no quede totalmente seca Sobre todo que el puerco Tiende a quedarse seco en algunos momentos Así es, así es Bueno, pues ya tenemos lo que es la sartén caliente Vamos a agarrar el puerco Lo que vamos a hacer es directamente La vamos a poner en la parrilla Que se vaya sellando No le vamos a añadir la sal antes ¿Por qué? Porque no queremos que suelte el jugo Como habíamos comentado Ahorita es cuando una vez en la parrilla mismo Agarramos la sal Ajá Y le vamos a dar un poquito Suficiente para que penetre Para que penetre totalmente Así es Y ahorita la pimienta Por los lados Bastante pimienta, ¿eh? No tengan miedo Por los lados también Que se vaya cocinando un poquito Es una salsa de pimienta Tiene que saber a ella Perfecto Si quisiéramos, podríamos hacer ese platillo A lo mejor con res también Con res, por supuesto que sí Normalmente, originalmente El platillo es con res, ¿no? Lo que pasa es que lo he querido hacer con cerdo Para que la gente vea que también se puede utilizar el cerdo Y para ver un poquito el término del cerdo Que normalmente Aquí la gente se piensa que el cerdo Tiene que estar muy cocido Y no es así Tiene que estar jugosito Exactamente Tiene que estar jugosito Y obviamente no puede estar en un término rojo, ¿no? Rojo tampoco Tiene que estar en un término un poquito más corto Ese es el chiste de la cocción de cerdo Vamos a un corte Regresamos Le tengo para usted Una recomendación del cereal Premio Sonora Ahorita le platico más de qué se trata Para que tu pasta tenga el sabor De un restaurante de lujo Intenta este truco Cocina la pasta un minuto menos De lo que indica el paquete Y termina de cocinarla en la olla con la salsa Esto hará que su sabor sea mucho más delicioso Ahorita le decía el cereal Porque ahorita me mandó un mensaje Y me dicen Dijiste el cereal No, es el cereal Premio Sonora de carreras pedestres Que se llevará a cabo En diferentes puntos del estado Seis municipios Se pondrán en marcha el próximo Domingo 12 de junio Y hoy ya faltan Dos días Así que le recomiendo Que ingrese a la página www.premiosonora.mx O también a través de Facebook Ponga Premio Sonora Infórmese La inscripción consiste En medallas para todos los participantes Y además Siempre en las carreras Se hace una convivencia Familiar muy agradable Puede llevar A sus hijos Es más Puede llevar hasta las mascotas Me ha tocado ver Gente que corre Con la mascota Y con Carriola en mano ¿Cómo va? Perfecto Está sellando poquito a poco Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a dejar cocinar un poquito más Y vamos a flambear Muy bien Perfecto A partir Estamos trabajando también Lo que es una Lo que es la guarnición Ajá Vamos a hacer un tipo de menestra De verduras Ok Totalmente salteada Con un poquito de aceite de oliva Sal y pimienta Y listo Porque lo que queremos Es que la salsa penetre la verdura Y nos dé el sabor también Además del sabor que le da la pimienta También se genera una vista Interesante Interesante Totalmente rebozada en pimienta Así es Estaba pensando ahorita Que esto también podría ser Una pieza de salmón Uff Buenísimo Podría ser una pieza de salmón La que estuviera en lugar Desde este Por supuesto Y hubo una pieza de atún también Una pieza de atún Un atún con pimienta Es delicioso Así nada más sellado Que quede Totalmente Totalmente rojo Totalmente rojo Sí, sí Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a añadir un poquito del licor Y lo vamos a flambear Entonces vamos a ver si el licor prende un poquito A ver aquí Y si no prende no pasa nada La cuestión es que reduzca Así es La cuestión es que reduzca Lo añadimos por encima Y nos referimos a prender Nos referimos a prender porque Estamos cocinando en una estufa Eléctrica Y generalmente El flameado se hace Se hace con una estufa Que tiene llama Para que el fuego Caiga sobre el alcohol Y se encienda Eso lo puede lograr Ustedes en su casa Aquí por seguridad Así es Entonces tenemos ese estufa Qué rico huele Lo que queremos es caramelizar ¿No? Ahorita Totalmente El licor que está utilizando Voy a sacar la botella Claro que sí Fue de mis favoritos Cuando lo descubrí Quería ponerle todo A todos los platillos que hacía Le quería poner este licor El licor de casis Licor de casis Nada más que El chef le puso un poquito de Bacanora De bacanora Para que Para que agarrara el sabor totalmente Así es Entonces ahí tenemos este Este lo que se está cocinando El filete de cerdo Le vamos a añadir Lo que es la salsa Perrins Ok Para que no caramelice más Híjole Mientras le recomiendo Que se ponga en contacto De una vez con Claudia Aguilar Ella maneja la marca Kitchen Fair Y usted puede tener acceso A este producto Con mensualidades Con pagos fijos Muy pequeños 6623-173110 Recuerde que La maestra En este producto Quien le va a enseñar Cómo usarlo Las propiedades Las bondades que tiene Es Claudia Aguilar Márquenle Organice un grupo de personas Invítela a su casa Para una demostración Totalmente gratuita Y además Se va a dar un bono Por parte de Claudia Aguilar Que bonito huele Así es Ahorita lo que vamos Lo que estamos haciendo Es reducir un poquito La pimienta Con el licor de casis Y con la salsa Perrins Lo que vamos a añadir ahorita Es un poquito de crema Ya para generar la salsa Añadimos un poquito En ocasiones pensamos Que la comida Este Que tiene buena vista Buen sabor Es difícil Pero no Es muy fácil Realmente Este es un platillo Normalmente Que trabaja Que trabaja mucho Lo que es en el servicio De gridón Es delante del cliente Delante del cliente El mesero Lo va a flambear Delante del cliente Lo va a preparar Y se lo va a añadir Y se lo va a emplatar Está muy bien Platillos como este Se preparan En C1 Por supuesto Que instalaciones Tiene C1 Cuando Los alumnos Vamos a entrar a la escuela Preguntamos Si tienen cocina Uno va al salón Las clases Son prácticas Son teóricas Como es el ambiente Bueno pues En C1 Intentamos trabajar Lo que es el 80% práctica 20% teoría Tenemos Tenemos varios Tenemos Bueno desde el primer cuatrimestre Comenzamos un poquito A mostrar a los alumnos Lo que es la práctica Desde el segundo Cuatrimestre Ya tienen ellos Sus prácticas en cocina Ahorita los muchachos Mismo están en Tercer cuatrimestre Lo que es la primera generación Están manejando Lo que es cocina mexicana Y estamos viendo Técnicas de preparación 2 Realmente Técnicas de preparación 2 Es una asignatura Que doy yo Y manejamos desde Lo que es un fondo Y ahorita estamos comenzando Ya con lo que son Las salsas madre Salsa española Salsa holandesa Salsa de mi glass Un poquito ya Son las bases en la cocina Ok Fíjate que Sobre todo Ahorita que están abriendo Muchos restaurantes La gastronomía O la carga de gastronomía Adquiere mucha importancia Hay más lugares Para trabajar Y me refiero a esto Porque por ejemplo Está próximo a abrirse Italianis En Galerías Mall Se abrió Follow Wild Wings Y yo los quiero invitar A que vayan Y visiten estos lugares Ahí en Galerías Mall Y sobre todo Este sábado 11 de junio A las 6 de la tarde Va a haber un show De cuentos Para pequeños En el área de comida Muy entretenido Muy dinámico Puede disfrutar Un platillo Hay comida japonesa Hay hamburguesas Hay baguettes Hay pizzas Todo ahí en el área de comida Mientras usted come Los niños se entretienen Con un show de cuentacuentos Galerías Mall Ahí en el Vado del Río Este sábado 11 A las 6 de la tarde Busque la página en Facebook Galerías Mall Sonora Qué bonito color El color ahorita Igualmente al final Ahorita a la hora de emplatarlo Le pondremos un poquito más de crema Por el licor Pues se ha caramelizado un poquito Pero lo que queremos Es que reduzca Voy a Claro que sí Para que vean la salsa Para que prueben Qué sabroso Sí Sí, tiene Un aroma Y un tono como a café A café A café Exactamente Y de este lado Vamos a preparar los vegetales Los vegetales Totalmente rápido Totalmente fácil Un mochorrito de aceite de oliva Que se vea un poquito Lo que es el producto mediterráneo Entonces lo que vamos a trabajar Calentamos un poco No vamos a sofreírlos mucho Los vegetales Realmente tienen que estar al dente Para que tengan sus cualidades organolépticas Lo que es la textura El sabor Y el color Y el color Que es muy interesante Es importantísimo Vamos a un corte Regresamos para terminar este platillo Café con mate De rico aroma Café con mate La gente toma Café con mate Es el mejor Es exquisito Es superior Por eso todo Da una voz dice Si no es con mate No es buen café Café con mate Hay uno solo Ese es el bueno Este es el bueno Y hay para todos los gustos Mire, si usted Quiere hacerlo de manera rápida Está el café soluble Que es el que viene en este En este bote Que también hay en frasquito Lo encuentra en Ley En Super MC Y mi favorito es este Que trae azúcar El tostado sonorense Capturado en este envase De café con mate Ahí está Y aquí estamos haciendo Los vegetales Aceite Las calabazas Nada más están cortadas No están Cocidas Y pusimos champiñones Poquito de champiñones Y ahorita le vamos a añadir Lo que es el tomate cherry Entero Y ya le hemos apagado el fuego Para comenzar a emplatar Para que el tomate no se aguadee Vamos unas vueltas Y ahorita que hablábamos De flamear Si usted va a hacer eso en casa Segúrese Tenerla asegurada Cuando empiece a hacer sus prácticas No vaya a ser que suceda algo A todos Se nos ha flameado la campana De la cocina Y yo le recomiendo Certus Una empresa seria Que se dedica A asegurar su patrimonio Su estado de salud A asegurar también Su vida Sus vehículos Casa, etc Le recomiendo que por favor Tome nota El teléfono va a aparecer en pantalla Manda un whatsapp Pida su cotización Y en Certus Le van a decir Cuál es la mensualidad Que le va a tocar Cuál es el monto Que tiene que pagar Deducible en caso De que así lo haya Pero lo mejor Es tener el respaldo De una empresa Que le va a responder En ese momento Que es triste Y que uno necesita El apoyo de alguien Que nos responda Y se enfrente A todos los problemas Que puedan suceder Bueno Bueno Pues vamos a comenzar A lo que es Lo que es el emplatado Ok Vamos a traer el plato Ya tenemos apagado el fuego Y ahorita lo que vamos a hacer Es cortarlo Ok En láminas Pues a mi personalmente Lo que es la cocción del cerdo Así me gusta un poquito Que se ve un poquito rosadito Por fuera Es como nos comemos ahí De donde soy yo Lo que es la parte del cerdo Ok Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Es presentar el plato Muy bien Ponemos los vegetales En medio Ok Qué bonito brillo Esto que Así es Toman los vegetales Los vegetales Es importantísimo eso Imagino que con una Y con una buena rebanada De pan Totalmente Una buena rebanada Y hasta con tortillas Y hasta con tortillas Hasta solo Diría mi mamá Hasta con tortillas Ponemos un poquito De la salsa por encima ¿Con qué podríamos acompañar? ¿Con qué carbohidratos Podríamos acompañar este platillo? A mi se me antojaría mucho Con un poquito Con una pasta Con una pasta Con una pasta salteada Con un poquito de ajo Un poquito de perejil fresco Sal y pimienta Y listo Y ahorita para la decoración Le vamos a poner un poquito de alfalfa Regresando al tema de C1 Si hay una persona Que quiera ir a conocer Las instalaciones Digo para Va a ver en dónde va a estar Se puede Pueden entrar Pueden pedir Conocer Claro que sí Ya estamos Estamos en horario De 7 de la mañana A 7 de la tarde Les invitamos A que vengan a conocernos Estamos en la avenida Tecnológico número 14 Colonia Zaguaro Enfrente del ITH Enfrente del ITH Y platícanos acerca De las formas de pago Los descuentos que tienen Las promociones Para este inicio de clases Bueno pues ahorita Tenemos en lo que es La carrera de gastronomía Tenemos el 30% de beca Ahorita con el 30% de beca Estamos pagando Unos 1.680 mensuales Realmente Se está dando bastantes becas En la institución También estamos trabajando Lo que ahorita Tenemos una promoción Que van a pagar 750 en inscripción Normalmente cuesta 2.500 Y este mes Va a ser 750 Entonces yo creo Que es un Realmente es muy buena oferta Para que Nos vengan a visitar Y conozcan las instalaciones Y para que conozcan Nuestro plan de estudio Que es un plan de estudio innovador ¿Aplica a todas las carreras Esta promoción? La promoción Aplica a todas las carreras ¿Las carreras son? Criminología Educación Gastronomía Derecho Tenemos Tenemos también Psicología Tenemos comercio internacional También Ok, perfecto Pues ahí está la recomendación Y ahí está el platillo Qué bonito platillo Muchísimas gracias Antes de despedirnos Le quiero hacer una Última recomendación Recuerde que Una de cada cinco personas Tiene problemas para escuchar Y en Sonat Centros especializados En el aparato auditivo Que tienen la solución Miren Ahí en pantalla Está viendo Todos los aditamentos Que ellos Le pueden adaptar En caso de que tenga un problema En 30 minutos Le diagnostican Y luego ya le hacen La adaptación Del aparato a su medida Con la nivelación De volumen Que este ocupa Y además Son estéticos Y se pueden conectar A algún aparato electrónico Como iPad iPod Se enlazan Vaya Los teléfonos Aparecen en pantalla Para que hagan su cita San Benito 210-0254 Y en la colonia Centro También tienen una sucursal 212-7912 Perfecto Le estoy dando vuelta Para que logre apreciar Todo el color Que tiene Que tiene este Ese platillo Híjole Quise que probaran la salsa Si quisiéramos hacer Esta salsa Este Sola Sin la carne ¿Cómo la haríamos? Realmente sola Sin la carne Lo que me gustaría a mí Pues la haríamos A partir de mantequilla Mantequilla Perfecto Le pondríamos A partir de mantequilla También le pondríamos Un poquito de shallot O de cebolla y ajo Pondríamos la pimienta Que tostara la pimienta Le añadiríamos Lo que era Lo que sería ya El licor El licor Perry Bueno El Perry El licor de casis O brandy Como les comento Cualquier tipo de De licor está bien Y por último ya Que se fuera haciendo Y ya por último Le añadimos la crema Ya Y esta salsa La podíamos acompañar Con una pasta también Como habíamos comentado Con un arroz Imagínense un risotto Con la salsa Por encima Con un puré de papa También Como si fuera un gravy Muchas gracias Gracias por cocinar En la cocina opción Y ahí está la recomendación Visítese uno Esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Como ni siquiera parpadear Más no los dejas